Bueno, el fin de semana creíamos que estábamos en primavera, ahora estamos hablando cinco días después de Ola Polar. Y sí, y hay que cuidarse. Hay que cuidarse, te podés resfriar, te empieza a doler la garganta, se empieza a tomar la voz, hay que cuidarse. El tema es cómo, cómo nos cuidamos de estos cambios bruscos de temperatura. Podemos hablar con el doctor Claudio Santa María, amigo ya de la casa, y nos da estos consejos. Abrigate, nena, como decía, una buena. Guañolín. Mirá, la salud se deteriora porque dado que hace mucho frío, como bien decías vos, festejamos el Día del Amigo con un buen clima, parecía primavera y ahora bajó y va a ser mucho más frío. ¿Qué hacemos todos? Nos encerramos. Y ahí aumentan dos problemas. Un problema grave del frío tiene que ver con que la gente ventila poco la casa. Y aumentan los muertos y los intoxicados por monóxido de carbono. No olvidar que la facción tiene que dejar una ventana abierta 4 a 5 centímetros. Eso es muy importante. Y jamás irse a dormir con una estufa prendida, porque se agota el oxígeno que necesita la combustión y eso produce muerte si uno como está durmiendo no se da cuenta. La segunda cosa importante, como estamos hacinados en el colectivo, en el trabajo, ventilamos poco, aumentan los gérmenes y microbios y aumentan los resfríos y todas las complicaciones respiratorias en esta época. Y los que ya tienen algunas enfermedades respiratorias, tendrían que haber dado la vacuna antigripal previamente, ¿verdad? Mira, la vacuna protege contra tres cepas importantes de la gripe. Eso es muy importante, que toda la gente se vacune con las indicaciones. Recordemos que la vacuna es gratis para todas las personas que tienen esta indicación médica. Van a su médico y se la dan. Y es importante consumir frutas y verduras, estar bien hidratado. Tomar vitamina C, que lo tenemos en los cítricos, en el cuivir y en las verduras de hojas verdes. Porque eso aumenta, se llama sustancia intercelular. Es como si vos revocaras todas las vías respiratorias para que los gérmenes no pudieran entrar. Además de que sea la semana más fría del año, estamos en vacaciones de invierno. ¿Qué consejos le podemos dar a los padres que están con los chicos en casa? Mira, muy importante, los chicos van a salir, muchos están en casa. Recordemos que la gripe y las enfermedades respiratorias se contagian por estornudar. Nunca estornudar sobre la mano, sino hacerlo sobre el codo o sobre el hombro. Porque cuando vos estornudás sobre la mano, tocás el picaporte de la puerta, el teléfono, la mesa. Vos tocas después la mano, te lo llevas a la boca, a la nariz, a los ojos y los virus ingresan. Muy importante, lavarse las manos con agua y jabón, 30 segundos. Lo que tardás en cantar dos veces el feliz cumpleaños. Estar bien hidratado y enseñar a los chicos a sonarse mocos con un pañuelito descartable y arrojarlo a la basura. ¡Gracias!